amigos no sé si sabías pero llegó a free fire lo que es una nueva arma evolutiva por lo menos ya se puede visualizar los atributos el emote y todos los detalles vamos a entrar y vamos a ver qué hay con esta nueva arma evolutiva que como ven en sus armas evolutivas van a ver al final una nueva arma evolutiva que se puso a partir de hoy que es esta la nueva fama la verdad la fama es una de las armas y mientras vemos la animación bueno la fama es una de las armas menos usadas en free fire yo creo que si tuviera un adictamento a disparar continuamente como las car como la acá valdría la pena pero mientras tenga ese retroceso tan malo que esperar tres balas y parar creo que no vale la pena si juegas precisas mira seguramente está encontrando con la mejor arma de free fire vale la pena para las que juegan en preciso vamos a analizar esta arma desde todos los niveles bueno como ven aquí está el nivel 1 cuando recién la sacas en una ruleta mágica por cierto una fecha de salida de esta nueva fama pero si ya está disponible aquí nuestra región para verla es porque ya va a salir probablemente en una dos más máximo dos semanas y pues nivel 1 estamos viendo los atributos oficiales uno de daño una velocidad doble quitado la velocidad de recarga así que pues ahí está desde el nivel 1 y creo que ya vale la pena como les dije para los que usan en preciso bastante bien nivel 1 y porque dice mejor atributos en nivel 1 no entiendo si en nivel 1 no debería estar eso yo creo que esto es un error porque miren aquí en nivel 1 dice mejora atributos pero bueno en el nivel 2 llega esto anuncios de eliminación cuando matas a un enemigo pues sale eso no y aquí dice mejora atributos fue ahí están en nivel 2 le quitan un puntico de velocidad recarga nivel 3 nuevo aspecto ahí está el nivel 1 nivel 3 como vemos cambio un poquitico el arma bastante bien es como una calavera pensé que era un diablo sí creo que es un diablo no en el 4 pues ya tenemos lo que es el efecto de golpe además de la mejora de atributos que yo como les he dicho anteriormente nivel 4 es ya cuando el arma evolutiva ya vale la pena y en adelante es como que puro relleno no y vemos los atributos oficiales que es doble daño y velocidad de disparo y quita uno de velocidad de recarga no sé si valga la pena esta arma como yo y como les dije yo creo que dependiendo de cada tipo de jugador nivel 5 efecto de animación cuando matas a alguien sale así pero que parece a las car no parece las car dice efecto disparo al disparar pues se ve ese efectivo no nivel 5 nivel 6 vamos a ver que ni 6 dice nuevo aspecto bueno ya está cambiando un poquitico más ya tiene unos rayitos azules a que tiene otra calavera otra cosa de diablo y además desbloqueo habilidad aquí está la desbloqueada de habilidades no se van a marcar la aquí abajo dice daño adicional a los enemigos en movimiento pues nada no necesita explicación a veces tú les pararon enemigos y pues yo están moviendo no así que va a tener un daño adicional el cual no es mucho pero igual hay enemigos que quedan a 12 de vida increíblemente ha pasado entonces puede ser y esa forma se salve la vida porque no y el último nivel pues ahí está no lo que es el emote exclusivo como se pone como una especie de máscara y saca como un kino bastante bien no sé por qué es ese mote se me hace muy parecido a otro pero bueno ahí está el emote y nuevo aspecto del aspecto final de la arma ahí está nivel 7 ya saben unos 14 mil 15 mil diamantes cuesta sacar esta arma al máximo nivel vale la pena comentenme a mí parecer por mi estilo de juego nunca cojo una famas trataré de dar unos giritos en la ruleta mágica probablemente probablemente el giro de 9 19 el de 99 tal vez el de 200 si no me salía ahí ya no la sacó la verdad para mí no vale la pena si usas preciso debería de sacarla sí o sí o sea es una obligación y pues amigos que opinan acerca de esta nueva evolutiva que se viene la nueva famas sonrisa infernal va a tomar para que unas capturitas de pantalla nos vemos amigos ya saben la y con suscríbete chau chau